Que bueno es estar mirándote, tu eres mi reflejo cuando te veo caer Te miro y yo me rindo en tus ojos, tu defecto no me importa, porque así yo era ayer Y sé que por la noche da mil vueltas y tu cabeza saca cuenta de lo que a ti te costó Lo bueno es que ahora estás sintiendo y más fuerte está latiendo y escapando de dolor Oh 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 De heridas y nostalgia lenta a oscura sensación Deja que pase un momento al tiempo y dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia lenta a oscura sensación Deja que pase un momento al tiempo y dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh De heridas y nostalgia lenta a oscura sensación Deja que pase un momento al tiempo y dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Deja de incendiar tu corazón De heridas y nostalgia lenta a oscura sensación Deja que pase un momento al tiempo y dale tiempo a tu tiempo Y verás por qué pasó Exclusivo para FM Pasión Muy bien, muy bien Muy bien Verás por qué pasó Tengo la ayuda